Muy buenas noches, amigas, amigos. Esto es nuestro cuarto diálogo por una nueva convivencia. Hoy, jueves 18 de junio, cuando estamos en el 95 día de la cuarentena. Es un tema verdaderamente nuevo, surgido como consecuencia de lo que estamos viviendo y que le hemos puesto el título con los expositores, nuevos migrantes, dos puntos, retornantes. Y nos complace verdaderamente a las siete instituciones que nos hemos reunido, cinco universidades y una institución de investigación que ahora los tengamos a ustedes aquí presentes, que han trabajado de diversa manera este tema de los retornantes y de los migrantes. Tenemos aquí presente a Tania Vázquez, que es socióloga de la Pontificia Universidad Católica, con un máster en Texas y también con un PhD en la Universidad de Texas en la famosa Universidad de Boston. Ella es socióloga, pero que ya se ha convertido en demógrafa y ahora es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. En segundo lugar tenemos a Manuel Danmer Guardia, que es magíster en Ciencias Sociales de Flaxo, también de la PUC y también licenciado en Sociología y también profesor en la PUC y con la especialidad de migraciones. Migraciones desde el punto de vista de la ciudad, de la ciudad receptora. Esas son las investigaciones de Manuel que son sumamente interesantes. Y luego Nelly Luna Amancio, que es editora y fundadora del portal Ojo Público y que realmente tiene un ojo sobre el público y sobre acontecimientos que suceden. Suceden en el Perú en este momento y a nivel visible y a veces a nivel invisible. Es también reportera del diario El Comercio y de la revista Observatorio. Ha recibido diferentes reconocimientos de su labor periodística. Ellos son los tres, Tania, Manuel y Nelly, que esta noche van a abordar este tema tan complejo de los que retornan a su lugar de origen. Tan complejo, digo, porque la intención de los nueve diálogos es tratar de auscultar desde diversas partes si es posible esta convivencia. ¿Cómo es posible esta convivencia? Si es visible la convivencia. Entonces, encantados de tenerlos aquí esta noche para abordar este tema tan consustancial en la historia del Perú, ¿no? Las migraciones. El Perú es producto de las migraciones. Siempre hemos tenido migrantes que se van, inmigrantes que vienen y la constitución social, la constitución poblacional del Perú es una constitución muy diversa, muy multicultural, multiracial, que es producto de estas migraciones, ¿no? Y el país sigue en movimiento. Entonces, ya he coordinado con los ponentes antes del inicio de este diálogo y todos sabemos cómo van a ser las intervenciones. Tres intervenciones, la primera, la más grande, y la siguiente, la más chica, hasta la tercera, responder a las inquietudes y las preguntas del público. Entonces, vamos a empezar con la intervención de Tania, por favor. Adelante. Bueno, muchas gracias por tenernos aquí y saludos a todos. Bueno, estas reflexiones, afirmaciones que voy a presentar, las recomendaciones también, en realidad son un conjunto de cosas que hemos discutido, el equipo, el Instituto de Estudios Peruanos, específicamente tres colegas que son en realidad economistas, no son tan colegas en términos de la disciplina que estudiamos, pero sí en nuestros intereses por trabajar estos temas y otros, ¿no? Que tienen que ver con las migraciones y otros asociados. Que ellas son Chris Boyd, que es economista, Johanna Yancari, también economista, y Úrsula Aldana, también economista. Entonces, en la presencia de ellas también está bastante de estas afirmaciones que voy a hacer. Bueno, entrar ya en el tema, Manuel, yo voy a seguir tus preguntas, las preguntas que nos hiciste al organizar este diálogo, que son básicamente tres, y creo que dan para bastantes cosas, ¿no? La primera es, ¿por qué regresan los retornantes? Y ¿cuál es la novedad de este evento? Eso tal vez no lo voy a tocar porque no hay mucho tiempo. Y lo segundo es, ¿cuáles serían las consecuencias de estos retornos? Para la primera pregunta yo quiero hacer dos consideraciones. Primero, que pienso que es necesario tener un estudio muy claro sobre que hay internamente esta gran colectividad de conciudadanos que están retornando, buscan retornar forzadamente por las condiciones de emergencia sanitaria por COVID-19. Y segundo, creo que también hay que ponerle atención a que se trata también de migraciones transnacionales y de tránsito, las que están metidas en este proceso de retorno en conjunto con estas que conocemos más, ¿verdad? Cuando hablo de la heterogeneidad, me estoy refiriendo a una heterogeneidad. Una heterogeneidad que está, que es relativa a las personas a nivel individual, tanto a las personas que están en movilidad temporal y en los migrantes, o sea, a nivel de las personas, y otra heterogeneidad que está, que es relativa a las localidades y a los espacios en los que, a los que se dirigen o se están dirigiendo los retornos. Entonces, estas dos matrices, digamos, de variabilidad van a tener una interacción y esa interacción es lo que nos va a dar como resultado un conjunto de distintos tipos de situaciones sociales, productivas, laborales, culturales e inclusive institucionales, ¿no? Porque hay diferencias sobre las capacidades que tienen los gobiernos subnacionales para poder planificar y hacer un proceso de esta inserción de retorno forzado. Entonces, esa es la primera cosa que quería decir. De ahí, tal vez podamos presentar el slide 1, por favor. El slide 1. Bueno, si no, que lo pueden ir poniendo. La segunda, la segunda consideración que, ya, acá está. Bueno, en este slide se puede ver justamente un poco una forma de plantear esa heterogeneidad, ¿no? Todavía es muy simple. Están las celdas por llenar. Entonces, convoco a todos los que nos están escuchando también a ayudarnos a llenar estas celdas, ¿no? Porque ahí va a haber mucha investigación necesaria. Generalmente son cuatro grupos, ¿no? Generalmente los que hemos conocido por los testimonios. Un grupo es de las personas en movilidad, no necesariamente migrantes. No han cambiado de residencia, solamente están en movilidad temporal. Que han ido a centros urbanos a atenderse por alguna dolencia. El segundo grupo es el de los migrantes que son temporales, económicos, que son estacionales. Conocemos eso, o sea, por determinados periodos y estaciones viajan a otros centros urbanos. No solamente centros urbanos, también localidades rurales. Un tercer grupo, que es el grupo creo que más importante de migrantes laborales, económicos, no estacionales, que ya han cambiado de residencia. Y lo hacen por más de seis meses, un año, dos, veinte, veinticinco, quince. En ese sentido, el tema de la migración reciente, digamos, es una cosa que se tiene que discutir. Porque muchas veces son varios años, pero porque no ha habido acumulación de activos, se la tiende a interpretar como reciente. Y el último grupo es el de un grupo muy particular de migrantes, que es el de los estudiantes. Ellos, los estudiantes trabajadores, ¿no? La gente, las muchachas, los muchachos, los jóvenes, que se han dirigido a una ciudad, un centro urbano, porque necesitan seguir una carrera, estudiar en la universidad, pero que para hacerlo necesitan trabajar a la par. Bueno, ¿podrían, por favor, los...? Entonces, creo que nos estamos refiriendo a este grupo, sobre todo, ¿no? Hay una variabilidad de situaciones que podríamos, de repente, explicar después, que tiene que ver con estas situaciones que digo, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de esta población? Bueno, Crisbo hizo este cálculo, usando los datos del censo del 2017, que son aproximadamente 3.700.000 personas, ¿no? Que constituyen el 11.6% de la población nacional, pero solamente el 17% de la población que estaba recibiendo en Lima como migrante. Entonces, hay que ponerle atención a ese casi 80 o 82% que está en las regiones, que tiene que ver con pueblos, ciudades intermedias, ciudades pequeñas y ciudades grandes, a lo largo de nuestro territorio, y no tal vez estar solamente concentrados en el caso de Lima, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, la segunda consideración es la que les decía, ¿no? También pongamos atención a las migraciones transfronterizas, y es que van a llegar hacia los mismos espacios a los que están llegando las otras migraciones de dentro del territorio peruano. Y acá les pongo esta información del Consulado General del Perú en Arica, que informa hace tres días nada más, ¿no es cierto?, a los conciudadanos peruanos que al día siguiente se va a llevar a cabo un viaje de emergencia, ¿no?, de esa emergencia sanitaria de retorno hacia específicamente la región de Puebla. Y así ha ocurrido antes con la región de Tacna y de Moqueo, entonces es importante tomar en consideración también esto. Y también a los migrantes transfronterizos de la zona, de las provincias sureñas de Ecuador, hacia Perú, ¿no es cierto?, hacia Piura, hacia Cajamarca, hacia Tumes, hacia Trujillo, también partes de la selva, y por supuesto, Madre de Dios y nuestra conexión tan importante con Brasil. Siguiente, por favor. Ah, todavía no. En realidad podría, tiene después lo que sigue. Entonces voy a entrar a la parte de por qué regresan los retornantes. Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que, bueno, Manuel va a trabajar en estas razones cuando ya se encuentran en un centro urbano, ya son migrantes, y yo me quiero referir a las razones anteriores, ¿no?, porque siguen funcionando, siguen teniendo una energía, un poder de causalidad en lo que está pasando ahora. Y es que mi respuesta primera, tal vez no me va a alcanzar el tiempo para explicarlo completamente, es que se trata de personas, de conciudadanos que han nacido en los distritos peruanos más pobres del Perú, en provincias netamente expulsoras de migrantes, y con los niveles más altos de pobreza monetaria. Dicho de otra forma, ¿no?, las razones de ese retorno forzado no solo se encuentran en las condiciones de su inserción socioeconómica en los centros urbanos ahora, sino que claramente se trazan desde mucho antes. Incluso, y acá hay un trabajo que quiero mencionar de Úrsula Aldana sobre los efectos y determinantes de la migración interna en las últimas décadas, una de sus apreciaciones, ¿no?, que el nivel de desarrollo del distrito de nacimiento tiene efectos sobre el bienestar obtenido por el individuo, incluso cuando es adulto, ¿no?, tanto si es migrante como si no lo es. Esta desigualdad, eso quiere decir que la desigualdad territorial no se resuelve con las migraciones, ¿verdad?, dado que las personas que migran cargan consigo, ¿no?, en las carencias económicas o educativas de su distrito de nacimiento al momento de generar ingresos en cualquier lugar a donde se hayan movido. Y bueno, diciendo eso también quiero decir que no es por eso casual que los grupos más numerosos de retornantes que hemos visto en estas últimas semanas son justamente los que provienen de regiones con una mayor pobreza monetaria y ahí podrían, por favor, poner el siguiente slide. Si ven allí, estos son dos cuadros que presenta INE en 2018 viendo las necesidades básicas insatisfechas. Si ustedes se dan cuenta, tanto en el caso de la pobreza monetaria como en el caso de la pobreza monetaria extrema, los departamentos, las regiones que tienen mayor pobreza monetaria, en el caso de Cajamarca, al rango superior al 46% de pobreza monetaria, o en el segundo rango, Amazonas, Apurima, Cayacucho, Huancabelica, recuerden que fue la primera región, como en principios de abril, que empezó a demandar ese retorno, y los departamentos que se ven ahí, también Loreto, ¿verdad? Loreto, Pascopuno. Entonces, bueno, ahí me quedo porque son nueve, ya son las diez minutos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Tania. Creo que es un tema bastante complejo, es un tema que demanda mucha presentación estadística. Estos tipos de migrantes, ¿no? Los cuatro tipos de migrantes, los cuatro grupos de migrantes, probablemente el grupo de las, por razones económicas laborales, no estacionales, ¿no? Hay unos que son estacionales y unos que no son no estacionales, probablemente de ahí provienen la mayoría de los retornantes, ¿no? Es, en todo caso, son investigaciones en marcha, ¿no, Tania? De grupos que probablemente ahora es un laboratorio, el Perú, para este tema de los retornantes. Bueno, ahora le damos la palabra a Manuel, por favor, Manuel, adelante. Sí, hola a todos y a todas también los que nos escuchan. Es un gusto, como se decía antes, ¿no? Compartir esta mesa con Tania y Nelly, ¿no? Y con Manuel, por supuesto. A mí me gustaría hacer algunas apreciaciones, porque creo que parte del debate que se está teniendo sobre el tema de retornados está fraseado de tal manera que nos impide ver algunos de sus rasgos estructurales. Y en este primer momento me gustaría hablar de movilidad y territorio para dar a entender el tema de los retornantes, con énfasis en los sistemas más urbanos. Y para luego, en las siguientes rondas, pasar ya al tema de la evaluación de la política, cómo se ha implementado y qué estrategias puede haber. Yo creo que, inevitablemente, la primera reflexión que a muchos les surge es esta afirmación de que estamos en una suerte de proceso de migración inversa de lo sucedido entre 1940 y 1980, que configuró un tipo de ocupación del territorio nacional. Y yo creo que toda la información que se tiene hasta el día de hoy no avala esa afirmación. Y no permite sustentar la afirmación de que estamos en un proceso de migración inversa o desborde popular inverso o otro tipo de características. Y para eso es muy importante entender las características de esta población que quiere retornar, que quiere movilizarse. Y entender que estamos en un contexto estructural distinto. Y ahí me gustaría mencionar por lo menos tres características. Una primera característica tiene que ver la importancia que tiene la movilidad que hace 50, 60 años existía, pero era menor y era distinta. En la medida en que la movilidad se convierte en una estrategia y recurso desplegado a lo largo del territorio nacional para acceder a fuentes de ingresos. Y sobre eso hay un conjunto de estudios muy interesantes sobre el tema. Y que dos datos nos permiten tener esto de manera muy clara. Solamente en el 92, por ponerles un dato, en el 92 había 70.000 kilómetros de la red vial nacional. En el 2017 hay 170.000 kilómetros. Y si retrocedemos más atrás vamos a ver que ese número va a ser cada vez menor y menor. Solamente en pensar en viajes interprovinciales, en usuarios de transporte interprovincial, estamos hablando de por encima de los 80 millones al año. Y lo que tenemos aquí es una población que se mueve mucho. Por distintas razones. Y ahí empezamos a de repente delimitar el tema. Y una de las razones por las que se mueve es que hay que entender que hay una población que utiliza la movilidad como una posibilidad de acceso a recursos, trabajo, oportunidades, y que no son migraciones necesariamente permanentes y no son temporales. Y que aquí lo central es entender de que la figura de origen y destino tiene problemas. Porque hay muchas personas que tienen muchos movimientos dentro de los territorios que van utilizando distintos orígenes y destinos. Y que no es que quieren regresar a un solo origen, ¿no? O que son trayectorias de movilidad lineales. Sino que hay distintas investigaciones que demuestran, sobre todo en espacios que no son Lima, ¿eh? Como estas movilidades e inmigraciones son múltiples y tienen múltiples orígenes y destinos. Una característica importante, entonces, es el tema también del trabajo en el espacio rural. Y que mientras en 1940-50 asistíamos a una desestructuración del espacio agrario, podemos entrar en ese debate, pero no es el momento, ahora lo que asistimos es a una pluriactividad del espacio rural. Que significa que la movilidad se convierte en este recurso y se utiliza cada vez más, ¿no? Otro rasgo importante para entender esta idea del retorno es entender el rol que han tenido los espacios urbanos, ¿sí? Y entender de que esta configuración de Lima como única gran ciudad y metrópoli, a veces nos hace perder de vista un conjunto de red de ciudades y distintos movimientos que se dan al interior de regiones o en grandes espacios regionales. Y por eso tenemos que solamente hay 17 distritos en el país que tienen más de 250.000 habitantes, pero hay cerca de 1.400 distritos que tienen menos de 10.000 habitantes. Y lo que encontramos aquí, si empezamos a verlos por aglomeraciones más urbanas, ¿sí? Encontramos a ver ciertos movimientos que tienen que ver con las últimas dos décadas de crecimiento de estas ciudades intermedias y que nos ayudan a entender estos procesos de movilidad que hoy día nos han agarrado un poco en falso cuando hemos querido, cuando el COVID-19 ha querido decir que todo pare, la gente quería seguir moviéndose por distintas razones, ¿no? Y aquí debemos entrar a las razones. Yo comparto y me gusta mucho la tabla que nos presenta Tania. Creo que es muy útil para entender estas características de los retornantes. A mí me gustaría agregar algunos elementos. Yo creo que hay que diferenciar entre aquellas personas que ya estaban en movimiento por diversas razones, donde el problema no necesariamente es un problema de carencia. Creo que algo que perdemos de vista cuando hablamos de retorno es que hay una población en situación de exclusión que entra en movimiento de retorno y que la exclusión no es lo mismo que la vulnerabilidad. La exclusión es aquellos que solamente en el caso de Lima el 29% vive del día a día, ¿sí? Y hay una población que realmente vive solamente de las posibilidades que tiene en su día a día de sus ingresos principalmente informales y que es una población en situación de exclusión, no vulnerabilidad. Porque nombrarla de esa manera también es importante y después voy a decir por qué. Hay la prioridad establecida por el gobierno en los lineamientos de la PCM, que son los adultos mayores, personas con discapacidad, familias con niños menores, mujeres embarazadas, etc. ¿Sí? Pero algo importante, además de entender esta población en exclusión, es entender a la población en vulnerabilidad. Donde tenemos a la población en ingresos, que eso ya se va a mencionar seguro. A mí me gustaría mencionar el tema del alquiler y la vivienda, que es un elemento clave para entender cómo se producen estos gatilladores de personas que deciden dejar la ciudad. Porque no solamente es ingreso, es techo también, ¿no? Y muchas veces, en un caso como Lima, donde principalmente todos los arreglos de alquiler, en su gran mayoría, son informales, esto significa de que la coacción que tiene el dueño de la propiedad sobre las personas que están alquilando, es distinta que si fuera formal. Y en muchos casos existe la posibilidad de desalojos, de acuerdos, etc. Que involucre que la población pierde la seguridad de la tenencia. ¿Sí? Y hay un elemento que en casi muchos de los relatos que se han recogido de personas que han iniciado trayectorias de retorno a distintos lugares, casi todos empiezan con una historia de ya no tenía cómo pagar un cuarto, ya no tenía cómo seguir pagando el siguiente mes. Y ahí hay un tema importante de política pública que pasa totalmente desapercibido, que es el tema de la vida, ¿no? Además, hay el tema de vulnerabilidad que tiene que ver con las relaciones sociales. ¿Cómo se ha construido Lima y gran parte de nuestras ciudades? A partir del esfuerzo de la población y de un conjunto de utilizar las relaciones sociales como un recurso. ¿Y qué pasa en situaciones de crisis? Que las relaciones sociales también pierden su función para brindarnos acceso a recursos. La población ya no tiene a quién pedirle un préstamo, un apoyo, una casa a la cual pueda llegar. Y eso se magnifica sobre todo en la población que no posee esas relaciones sociales. Y un cuarto rasgo de la vulnerabilidad es el manejo de la incertidumbre. Y yo creo que aquí hay que prestarle mucha atención a este elemento, porque no solamente es un elemento frío y racional de las personas que dicen deseo iniciar un proceso de retorno, sino que también hay un proceso del manejo de la incertidumbre, en el cual la erosión de las confianzas en los mecanismos institucionales en resolver nuestros problemas hace que las personas desconfíen, que sientan desconfianza, que sientan que ellos mismos deberían de poder solucionar sus propios problemas. Y eso es una forma de vulnerabilidad. Mucha gente la llama vulnerabilidad más subjetiva, pero que finalmente es otro gatillador de estos procesos. Entonces yo creo que aquí tenemos como un primer panorama donde hay un conjunto de elementos que motivan, pero que debemos de diferenciar a esta población que inicia movimiento. Porque si no, y establecemos una política pública, y aquí voy a detenerme un ratito porque ya vamos a entrar al siguiente tema, pero si asumimos a toda la población que quiere retorno como una medida universal, perdemos de vista la necesidad de entender sus particularidades y los distintos grupos que la componen. Pero sobre todo perdemos de vista la necesidad de entender que el territorio nacional es un territorio donde la gente se mueve mucho, donde las ciudades intermedias cumplen un rol fundamental, donde Lima cumple un rol importante, pero no es el único. Y yo creo que hay un montón de pistas para el debate y este primer momento como de diagnóstico. Y aquí me quedaría. Muchas gracias, Manuel. Creo que no voy a tratar de resumir las intervenciones de ustedes porque realmente no quiero tomar el tiempo de ustedes, pero me llama la atención entre lo que Tania ha dicho también y lo que dice Manuel, este tema de que la movilidad ahora es más, como decir, más libre, es más posible moverse en el territorio. O sea, porque hay muchos kilómetros de carreteras, hay carreteras que llegan a donde antes no llegaban y no hay peajes. No hay tantos peajes ni tantos impedimentos. Les digo como historiador, les puedo decir que en la época colonial la población indígena se clasificaba entre originarios, los que eran de la comunidad, y forasteros, los que venían de fuera. Y había una condición muy diferente entre un originario y un forastero. Un forastero era un sospechoso, pero era también un hombre libre, un migrante, un hombre creativo, pero un peligro. y el sistema colonial no le gustaba que haya muchos forasteros. Le gustaba que haya más inmovilidad. Y la República lo que va a hacer es dar movilidad a la población, permitirles que se comuniquen, que busquen otros nuevos horizontes. Pero lentamente, así como lo has indicado Manuel, el número de kilómetros de carreteras permite que le haya más movilidad. Pero no solo eso, que las haciendas permitan que las gentes que trabajan dentro sean trabajadores libres y puedan ir a buscar horizontes diferentes. Bueno, miren, todo esto que se indica realmente son cientos de razones para dejar sus terruños y salir en libertad. Pero la libertad no se la concede, se la conquista la gente. Entonces, ahora vamos a escuchar a Nelly, Nelly Luna, de Ojo Público. Nelly, tenías unas grabaciones, unos audios que querías hacer escuchar o no sé, tu dino, Nelly. ¿Te escuchamos, Nelly? Sí, ahora sí. Buenas noches, Manuel, buenas noches a todos. Gracias por la invitación y la oportunidad también de compartir algunos de los testimonios de familias y de personas que han sido desplazadas durante por el desempleo o por otro tipo también de situaciones críticas que han tenido que enfrentar durante la pandemia, ¿no? Voy a intentar compartir mi pantalla. Ok, no sé si se está viendo o no. No, no estamos viendo. Carla, ¿puede ayudar? Sí, me dice que está inhabilitada la función de compartir las pantallas. Se pueden habilitar, se pueden hacer hospedadora. Ah, sí, por favor. Hay un equipo técnico detrás de nosotros. Sí, mientras habilitan tal vez la función, a mí me gustaría comentar algunas de las cifras que hemos estado tratando de identificar porque cuando se declaró la... Bueno, ahora sí. Ok. Ya estamos aquí, ¿no? Sí. Sí, bien. Una de las primeras cosas que notamos dentro de la cobertura en ojo público una vez que se declaró la cuarentena, toda la atención se concentró, claro, durante... hacia la emergencia, las posibilidades de contagio, la necesidad de aislarse para evitar la propagación del virus y con eso no saturar de manera intempestiva también el acceso a los hospitales, ¿no? Como medida de... Además de contingencia para ver si es que los hospitales con el tiempo podían ir preparándose conforme iban llegando los casos. Sin embargo, paralelamente hubo, como ustedes recordarán, mucha aceptación por parte de un sector de la población de que esta medida de aislamiento obligatorio era necesaria para frenar la propagación del virus, pero cuando llegaron a pasar la semana, o sea, pasó la primera, la segunda y hasta incluso la tercera semana, una gran parte de la población más vulnerable en las ciudades, porque no solo se trataba de Lima, empezó a tener problemas de acceso monetario y acceso a empleo que se traducía en una falta evidente para comprar posibilidad de comprar alimentos o posibilidad de pagar las rentas de las habitaciones que tenían alquiladas y empezaron a organizarse de manera masiva decenas de familias para retornar a las ciudades de origen o a los distritos de origen donde sentían que iban a encontrar la seguridad que no había en Lima ante tanta incertidumbre, porque después de la tercera semana las preguntas eran ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Y ante esa incertidumbre de no saber hasta cuándo la seguridad la encontraban en sus familias o en el lugar donde ellos de donde habían venido. Yo voy a compartir ahora por ejemplo un testimonio de una de las mujeres desplazadas para que puedan escuchar y ella cuenta en este audio un poco lo que tuvo que enfrentar aquellas noches de retorno porque al estar paralizado todo el transporte público muchas familias como ustedes han podido ver en los reportes o pueden ver en estas imágenes por ejemplo que ahora les comparto tuvieron que empezar a regresar a pie ¿no? Y regresar a pie implicaba pues una logística completamente difícil y compleja les pongo el audio de Elizabeth ¿no se escucha? No Bueno entonces mejor les cuento ese es el testimonio de Elizabeth una señora que trataba de volver de Lima a Huánuco y trataba de volver porque claro ella decía que ya no tenía las posibilidades de mantener tampoco el alquiler de la casa y en ese camino intentaba pedir la ayuda de algún transporte de los que estaban autorizados para circular y como no encontró apoyo tuvo que dormir algunas noches en la calle ¿no? Y dormir en la calle con sus hijos narra historias de una noche bastante escalofriante donde por ejemplo en la zona de la carretera central habían ratas y que no tenían de dónde comer y algunas familias que vivían en estas zonas las empezaron a ayudar facilitándoles algunos alimentos ¿no? Entonces las historias de este tipo se replicaban no solamente en Lima que concentró gran parte de los de los pequeños desplazados sino en diferentes regiones ¿no? Y lo que notábamos era que las ciudades de donde estaba la gente intentando regresar eran ciudades que durante los últimos años habían concentrado también un gran crecimiento en empleo asociado en la costa sobre todo a la agroindustria ¿no? Si ustedes ven este cuadrito por ejemplo que estoy mostrando es el cuadro un cuadro que elaboraron los gobiernos regionales en base a las solicitudes que habían recibido no es una data absoluta de la cantidad de personas que intentaban volver pero desde esta información preliminar podríamos tener una idea de cuánta gente intentó movilizarse o se desplazó entonces se llegó a tener a nivel nacional a 167 mil personas de diferentes regiones solicitando a sus gobiernos regionales intentar volver ¿cómo se distribuyeron estas cifras? 23 mil fueron de Piura 11 mil de Lambayeque 19 mil de La Libertad en Cusco habían 16 mil en Guarnuco 10 mil ahora probable en Apurima por ejemplo habían 13 mil 400 estas no son cifras absolutas pero sí creo que nos da una idea de dónde se ubicaba dónde estaban las personas hacia dónde querían volver y probablemente también estas cifras tengan un subregistro alto respecto a otro tipo de retornantes que son las poblaciones indígenas hay muchos jóvenes indígenas aguajún por ejemplo que estudian en Lima y que también se vieron de pronto aislados durante esta situación y tuvieron muchos problemas para retornar a sus comunidades algunos de ellos también se organizaron pero la forma de organización por la que empezaron estas familias a intentar volver era el whatsapp en nuestro equipo logró conversar con algunos de ellos y les dieron el acceso a estos grupos de whatsapp y el whatsapp se convirtió en una herramienta de organización y de seguridad porque regresar caminando desde la carretera central o por la Panamericana Norte o la Panamericana Sur implicaba dormir algunas noches en la calle y dormir en la calle implicaba tener medidas de seguridad para protegerse no solamente del frío sino también de cualquier acto de agresión o hostilidad que podrían encontrar entonces hay decenas de decenas de grupos de whatsapp donde la gente además intercambiaba consejos de qué hacer cuánto estaban cobrando algunos vehículos que de manera ilegal transportaban a estas personas por ejemplo les llegaban a cobrar entre 300 y 500 soles para trasladarlos de Lima a Huacho y después otro similar de Huacho hasta Guarmey y así por tramos entonces en estos grupos de conversación les decían cuánto tenían que tener les recomendaban hay testimonios muy duros donde recomiendan no viajar con niños porque son los que se cansan las personas se van a tener problemas físicos por tanto por la dura caminata que esto representaba y además como se supo días después del alto nivel de contagio entonces lo que notamos es que gran parte de la atención incluso de los medios se concentró en los retornantes de Lima pero muchos otros quedaron también invisibilizados porque por ejemplo nosotros reportamos el caso de muchos migrantes que intentaban volver de Ica hacia Huancabelica y Apurímac y Ica es una de las zonas donde ha crecido muchísimo el empleo asociado a la agroindustria y en ese retorno había muchos jóvenes jóvenes que trabajaban en estos campos y que luego intentaban volver uno de ellos por ejemplo falleció intentando nadar para cruzar un río y su compañero al que conoció caminando en las alturas de Ayacucho logró sobrevivir y fue quien pudo contar todo el tránsito doloroso que tuvieron que enfrentar y lo mismo por ejemplo con Arequipa Arequipa también es una ciudad que concentra muchos migrantes de Puno pero también de las alturas de Cusco como Espinar entonces hay hay historias de personas que se han enfrentado incluso al robo de sus vehículos o de las motos con las que han intentado volver pero lo que todas coinciden es que no hubo una respuesta unificada por parte de los gobiernos regionales y del Estado para ver cómo organizaban este retorno y al final lo que se dio y con esto también un poco termino es este que muchos de los que empezaron a retornar estaban ya contagiados entonces terminaron llevando el virus más bien a estos distritos a donde iban a volver incluso en el norte por ejemplo hubo muchas disputas entre las comunidades Aguajum para evitar que los que intentaban regresar se reincorporaran a la comunidad si es que antes no habían pasado por las pruebas generando una disputa interna también dentro de este territorio eso es más o menos lo que lo que hemos reportado muchas gracias Nelly me llaman la atención dos cosas una cosa cuantitativa y otra cosa cualitativa cuando dices que la solicitud de retorno el número más grande era de Piura 23.000 y luego La Libertad y luego Cusco Lambayeque Apurímac y Piura estaba altamente infectada es decir claro yo probablemente el 16 de abril o 17 o 18 no sabían que estaba infectado pero esa atracción de Piura de bueno de ser una provocación para el retorno de su gente me parece bien interesante como hay algunas regiones que son más más atractivas para el retorno que otras o de repente yo me equivoco y lo otro que me ha impresionado fue una frase de esta señora Elizabeth que vivía en el Agustino y que vendía frutos en su motor triciclo ¿no? y cuando se vino la cuarentena ¿qué podía vender? y se fue y lo que le dijo a ustedes ¿no? dijo regreso a Huánuco allí tengo lo que es mío dos puntos mi familia bueno es una de las cosas emocionantes ¿no? que ellos que habían dejado la familia para buscar nuevos horizontes finalmente regresen a la familia por estabilidad y por seguridad muy bien entonces este creo que las tres intervenciones se complementan mucho hay ahora una una segunda vuelta de intervenciones vamos a cambiar un poquitín el orden y es este las recomendaciones en los informes que preparamos para el minsa de los siete de los ocho grupos de riesgo vulnerables había una terminaban con recomendaciones qué recomendar para que sean menos vulnerables qué recomendar para aliviar las dificultades o qué recomendar para evitar el riesgo de estas poblaciones ¿no? mujeres indígenas amazónicos inmigrantes extranjeros ¿no? y en este caso es retornantes entonces esta segunda intervención va a ir en esa dirección de las recomendaciones que ustedes propongan entonces le voy a dar la palabra en primer lugar a Manuel no sé si lo esperaba Manuel pero le doy la palabra a Manuel para que haga sus reflexiones al respecto ¿no? está bueno está bueno sin duda es un vale decir de que a diferencia de los otros seminarios reuniones que están organizando el LUM entiendo que todos son parte de este documento sobre la nueva convivencia en esta mesa pues recién estamos en el proceso de elaborar o pensar una posibilidad de documento ¿no? entonces estamos reflexionando abiertamente ¿no? sobre el tema de las recomendaciones yo creo que hay que partir un poco de yo creo que el gobierno ha hecho cosas interesantes pero creo que es como tapar el agua con un colador ¿no? y es una imagen dura porque se nos viene algo aún más complejo que es la fase ya no sé la fase 2 la fase 3 la fase 4 en algún momento van a tener que aceptar el abrir el viaje interprovincial y eso nos plantea un nuevo reto ¿no? entonces yo creo y yo mencionaba en mi intervención anterior de la diferencia entre vulnerabilidad y exclusión porque me parece que hay que diferenciar aquella población que es sufre un desplazamiento forzado por la coyuntura actual y que debe de ser el estado a través de sus distintas instancias gobiernos articulaciones la que garantice a través de un conjunto de elementos que tiene a disposición el bienestar y la reproducción de esta población ¿sí? no es lo mismo una persona que deba ir porque se encontraba en situación de estudio y de pronto quiere regresar a su casa a una persona que literalmente se quedó sin posibilidad de subsistencia sobre todo viendo las últimas cifras por ejemplo en Lima de la pérdida de dos millones de empleo la reducción de los ingresos etcétera entonces yo creo que nos viene tres escenarios difíciles un primer escenario que es el escenario de cómo identificar y abordar esta población específica que se encuentra en situación absoluta de desventaja y que se va a encontrar aún más si toma la decisión de iniciar un retorno caminando en las situaciones que nos describía Nelly de exposición y vulnerabilidad a lo que pueda pasar un segundo escenario que tiene que ver con la reapertura del viaje interprovincial terrestre y que eso nos lleva a una discusión importante acerca de cómo se va a dar cuáles son las características que se va a dar y qué va a significar eso en términos de las personas y el territorio y para eso hay que dar recomendaciones de repente a la política actual que se está implementando la política se basa en la idea de que el gobierno nacional se encarga de Lima Indesi se encarga de cierto tipo de características y los gobiernos regionales a través de los espacios de coordinación regional y los alcaldes subnacionales se encargan de lo que es que las personas lleguen a las provincias y encuentren alojamiento y pasen la cuarentena la pregunta la pregunta sería estos gobiernos subnacionales poseen los recursos y competencias adecuadas para llevar a cabo este proceso sobre todo cuando uno deja de ver en Lima y empieza a buscar información de Cusco Arequipa Ica y un montón de regiones donde ya hay una alta movilidad informal dentro de la región entonces eso nos plantea un conjunto de retos yo creo que la recomendación pasa por pensar una política específica para la población en situación de exclusión y desplazamiento forzado por esta situación de pérdida absoluta de sus posibilidades de reproducir sus condiciones de vida pasa por reconocer una mirada no centrada únicamente en el caso de Lima sino una mirada acerca de las múltiples movilidades y desplazamientos que se dan en el territorio nacional a distintas escalas y motivos y tercero por garantizar que el proceso de reapertura del viaje interprovincial no se desborde en el sentido de que no se convierta una como hemos visto con estos procesos que estamos teniendo de que no sabemos realmente cómo reactivar las cosas cómo quitarle un poquito de cuarentena a las cosas y eso va a pasar el momento en el cual se activen los buses interprovinciales y yo creo que ahí están como los tres grandes retos de aquí en adelante eso por el momento muchas gracias Manuel verdaderamente sí sí estos conceptos de población vulnerable población excluida que son los que realmente muchos de ellos son los que están retornando de emergencia y lo que lo que lo que recomiendas en realidad es que para poder legislar sobre esto hay que conocer a la población hay que conocer los casos los gobiernos los gobiernos regionales evidentemente no tendrán todos los recursos para recibir y esta esta idea Manuel que nos dice es este cuando se levante la cuarentena y se autoricen los viajes interprovinciales en buses de repente puestos al servicio de ellos yo digo ¿qué va a pasar? esto esto que esto que dijiste es este en tu primera intervención de una de una de un movimiento al revés ¿no? un inverso de un desborde inverso que tú dices que no no estás de acuerdo con eso yo yo como historiador no sé qué pensar porque la historia del Perú colonial y republicana 500 años este han sido siempre así de 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 migración y de de retornos ¿no? y la gente una de las grandes conquistas de la ciudadanía en la república es el derecho a movilizarse el derecho a buscar nuevos horizontes me parece que es consustancial al concepto de ciudadanía ¿no? tener la posibilidad de ser libre de buscar nuevos horizontes salud educación trabajo seguridad ¿no? los migrantes que han venido desde los años 40 en busca de eso y los 80 la migración cambia cambia mucho bueno bueno sí vamos a vamos a anotar bien Manuel lo que nos indicas porque yo sé que ustedes después van a hacer la proeza notania de de redactar un ensayo en conjunto ¿no? dos sociólogos con una comunicadora va a hacer un experimento muy interesante ¿no? porque la información que pueden cualitativa y cuantitativa es lo que sería revelador ahora le voy a dar la palabra a Tania por favor Tania adelante Bueno yo tendría mucho más que decir todavía con respecto de las de las consecuencias ¿no? pero vamos a ver si lo puedo hilar en este conjunto de recomendaciones yo creo voy a poner los términos de estas recomendaciones en tres elementos primero planificar segundo comunicar tercero respetar y darle soporte a las comunidades organizadas trátese de cualquier tipo de comunidad organizada comunidades campesinas comunidades urbanas organizadas rondas también organizaciones sociales que quieren como por ejemplo el foro salud planificar creo que tenemos que partir de un de un reconocimiento ahí lo voy a hilar un poco con el tema de las consecuencias hay que pensar ahora quiero pensar un poquito más allá de este de las de las fases y de lo que va a ser el siguiente año y lo que y algo más estructural algo que ha resaltado Manuel entonces pongámonos también a pensar en ese en ese tipo de signo que podemos hacer ahora para que se pueda se puedan se puedan juntar las fuerzas de cosas que hace tiempo tienen una herencia tan negativa en términos de desigualdad injusticia entonces pienso que planificar comunicar y darle soporte a las comunidades tiene que ver con una de las consecuencias que había identificado y es que si los retornos se están haciendo hacia el Perú rural y también hacia el Perú urbano y justamente esos dos ámbitos según la encuesta del Instituto de Estudios Pranos de Mayo son los ámbitos en los que más se está sufriendo por la emergencia sanitaria por COVID-19 tanto en cuanto a la falta de ingresos como en cuanto a la ausencia de alimentos como en cuanto al declive de la cantidad y la calidad de esos alimentos si tomamos esos ámbitos en interacción con otras palabras los relacionamos mediante los flujos de retorno que están ocurriendo ahorita no forzados estoy refiriéndome a la situación de un retorno desde el Perú urbano de diferentes ciudades y pueblos peruanos hacia Gal vamos a darnos cuenta que lo que se lleva al ámbito rural es la ausencia de recursos son escenarios preocupantes se parte en una forma más simple de decirlo se parte de un ámbito sin o con escasos recursos monetarios ya hemos hablado de la pobreza monetaria y se arriba a otro entorno de escasos recursos monetarios en los ámbitos rurales específicamente donde hay un acceso a tierras por cultivo hay una cierta ventaja se puede sembrar no sé si me están escuchando porque acá dice que ya pero en otros casos no no es cierto para el tema de esta planificación voy a mencionar una y es que tenemos que reconocer más los flujos que son más importantes de migración interna y también los flujos de migración transfronteriza estos flujos más pesados o más importantes en el territorio nacional se pueden identificar usando diferentes herramientas y datos que ya tenemos está el censo del 2017 pero también está lo que ha mencionado Nelly y que deberíamos poder usarlo mejor para futuras indagaciones que son los padrones regionales de solicitud de retorno ¿verdad? entiendo que ahí debe haber una variable o un tipo de información que tiene que ver con teléfonos o formas de comunicarse con todas esas personas deberíamos poder hacer un diagnóstico con esa evidencia que es más clara y es más consistente ¿verdad? En términos del centro del censo de población del 2017 podemos se puede calcular tasas de inmigración sobre la base de hacer una bueno diferentes una matriz de migración interna nacional pero también matrices de migración a partir de las que sean regionales no se pueda reconocer esos flujos más pesados no se puede identificar dónde se van a concentrar posible los retornos o se están concentrando y qué es lo que hay que hacer si es necesario transferir más recursos si es necesario ponerle atención a una región a una provincia que de repente no tiene las capacidades institucionales para manejar los problemas eso es digamos en el ámbito de la planificación en términos de lo que el segundo elemento que es el término el ámbito de la comunicación este elemento que quiero resaltar también hay que decir que es central o sea todos estos procesos que están pasando se han hecho me parece a mí con muy poca comunicación con las organizaciones con las personas con los ciudadanos y si se quiere realmente hacer efectivo un plan una planificación que tenga todos los elementos para intervenir antes y no después ¿no? se debería poder comunicar todas esas acciones a la ciudadanía en general a las organizaciones y de forma muy integral ¿verdad? por otro lado pienso que este modelo de planificación y comunicación que deben estar muy asociados se tiene que implicar de una forma particular el planificar con los gobiernos subnacionales ya sean regionales provinciales y distritales y con ellos poder poner en marcha este conjunto de acciones de mediano plazo que deberían poder realizarse en los siguientes años y claro ahora también pero no dejemos de pensar en los siguientes años y bueno en términos del último ámbito que había mencionado que es el de respetar y dar soporte a las comunidades organizadas y a las organizaciones sociales quiero decir que a pesar del debilitamiento de dos décadas o tres de neoliberalismo de debilitamiento de las organizaciones las organizaciones han resistido están debilitadas es cierto esa es una de las razones por la que por ejemplo los migrantes retornan porque donde han a donde han están no están esos barrios de las vecindades que podían apoyarlos ahora eso está muy debilitado sin embargo por diferentes razones de una forma muy valerosa han seguido existiendo las comunidades organizadas de ciudadanos y también las comunidades en los ámbitos rurales entonces ellos están haciendo según entendido por los reportes analíticos de varios compañeros del 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 cvc que son también comuneros que escuché estos testimonios del marcos campesino del cvc comunidades están muy clasas en lo que tiene que hacer un ejemplo A él mismo, la comunidad de Quispicanchi, hacían cuarentena en Cusco, digamos, pero también hacían cuarentena en la comunidad, porque estaban organizados, porque la autoridad local y porque la comunidad respeta esas decisiones, hacían una cuarentena en la comunidad y están haciendo una vigilancia de todo su territorio, no solamente de la comunidad. Especialmente, sino de toda la cuenca y están queriendo, bueno, tienen muchas dificultades, pero lo están logrando. Tienen un poder que en este caso no está siendo considerado. Todo eso con los respectivos cuidados de la garantía de los derechos humanos de todas las razones, pero es una cosa que creo que no está entrando en los diseños de las políticas. Yo no entiendo. Muy bien, Tania. No entiendo si es porque hay mucha desconfianza. Disculpa que te interrumpa. Me pasé el tiempo. No, estaba muy bien. Es el último elemento que quería mencionar. Muchas gracias. No has tirado tu reloj ahora, sí. No, no, me parece que en la primera hice diez, pero después no se contó mucho. Y terminaste mencionando esta población cusqueña de Kispikanchi, que es la provincia de Urcos, donde hay una comunidad, la comunidad de Katka, que yo estudié para la peste de 1720. Imagínense lo que hacen los historiadores. Y es una comunidad en particular porque es una comunidad que ayudó a su gente que había migrado hacia la ciudad del Cusco y otras ciudades. Llevaban productos alimenticios para los que estaban en el Cusco. No podían enviar más lejos. O sea, hay unas cadenas de solidaridad muy sorprendentes. Pero lo que dices es importante. Hay que conocerlo, hay que recorrer a las cifras y hay que ver las tasas de migración y ver las particularidades de las provincias. Ahora escuchemos a Nelly Luna, por favor, Nelly. Sí, voy a tratar de plantear algunas ideas en torno al diagnóstico que hemos hecho en base a los reportajes periodísticos. Pero quería partir, por ejemplo, de un dato. En el censo del 2017 se identificaron 5.900.000 personas aproximadamente como migrantes. Por diversas razones en todo el Perú. De estas 5.961.000 personas, 3.400.000 estaban ubicadas en Lima. Las otras eran migrantes que pasaban en diferentes ciudades del país. Y si uno cruza esta información estadística con otra sobre, por ejemplo, informalidad o accesos a servicios básicos o pertenencia a pueblos indígenas, lo que vamos a encontrar es que esta pandemia precisamente termina de golpear a la población más vulnerable dentro de este ecosistema económico en el que nos encontramos y expone la desigualdad, esta fragilidad entre la que se encontraban ya miles de familias viviendo del día a día, pero que al quebrarse, digamos, a paradizarse gran parte de las actividades económicas, son estas familias las que terminan en realidad siendo incapaces de responder a esta presión económica. Y una de las cosas que sería importante, yo creo, si lo vemos como una oportunidad en medio de esta crisis, es la posibilidad de que el Estado pueda también asumir un rol más activo. Yo creo que en los últimos años hemos tenido mucho miedo a la participación del Estado, de un Estado fuerte en que garantice accesos a derechos elementales, y esta situación es la oportunidad más bien para que el Estado pueda asumir ese rol, tanto en salud pública, por ejemplo, pero también para fiscalizar, ¿no? O sea, ese órgano fiscalizador que debería tener más fuerza al momento de intervenir más las prácticas corporativas, como las estamos viendo con el abuso de los precios en clínicas, en medicamentos, y también en otros servicios, e incluso para ahora lo que mencionaba Manuel en torno a qué va a pasar cuando se reincorpore el transporte, ¿no? Hay que mantener la distancia de los dos metros, ¿cómo va a ser ese proceso? Y teniendo un transporte en gran parte informal, ¿cuál va a ser la capacidad del Estado para fiscalizar que esos nuevos protocolos de sanitarios y de distancia se mantengan? Yo creo que es un reto y al mismo tiempo una oportunidad para empezar a debatir cuán importante es darle importancia al papel del Estado, ¿no? Luego de que durante muchísimos años se ha dejado solo a una parte del sector privado. Eso por un lado, y al mismo tiempo también respecto a la informalidad, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos gustaría saber, y creo que es también parte del desafío, ¿cuántos de los migrantes que están retornando son indígenas? O pertenecen a poblaciones, a comunidades indígenas, sean quechuas, aymaras o amazónicas, ¿no? O sea, porque gran parte de los, por lo menos los testimonios que nosotros hemos ido recogiendo, pertenecen a comunidades campesinas de Apurímac, de Cusco, de las alturas de Ayacucho o de la Amazonía. O sea, entender lo que ha significado este proceso, esta crisis para este tipo de comunidades, yo creo que es una obligación no solamente de la academia, como lo vienen haciendo Tania, Manuelo, sino también del Estado. O sea, el Estado debería poder transparentar estas cifras, liberar estos datos para poder saber cuántos de estos afectados pertenecen a estas comunidades. Y lo tercero es también la brecha tecnológica, ¿no? Tú comentabas hace poco la cifra de Piura, por ejemplo, que en esta relación de 167.000 personas que intentaban volver a sus regiones, más de 23.000 pertenecían a Piura. Yo lo que creo, y en esa base, en ese listado, ustedes vieron que hay varias regiones que, parece de mente, tienen más cifras que otras. Creo que hay más un subregistro, ¿no?, de las otras. Por ejemplo, no hay huancabelicanos expuestos ahí, porque la brecha tecnológica es más alta en huancabelica. ¿Y por qué digo la brecha tecnológica? Porque el padrón que abrieron los gobiernos regionales era un padrón digital. Entonces, para que alguien tuviera que registrarse y mostrar su interés de querer volver, tenía que tener una computadora o acceso a internet en el celular, manejar criterios básicos para poder registrarse y enviar su solicitud. Entonces, por eso hablaba de manera muy preliminar con ese registro, y que también nos dice que esa brecha digital puede convertirse en una barrera bastante grande al momento de acceder a estos derechos, ¿no? Porque la otra forma, por ejemplo, fue también la distribución del bono y la apertura de las cuentas. O sea, cuántas personas tienen cuentas en el sistema financiero para que puedan recibir de manera canalizada estos subsidios. y tiene que ver también con la incorporación y la necesaria democratización que debería tener la tecnología en diferentes regiones. Creo que por ahí verían, yo iría más con los comentarios y que el papel que deberían asumir también los gobiernos regionales, ¿no? Porque, y con esto sí termino, porque en varios momentos nos hemos puesto a pensar de cuál ha sido el impacto real del proceso de descentralización, ¿no? Hemos reportado que hay más de 14 hospitales en los que se han invertido millones y millones de soles que están inconclusos por corrupción. Entonces, no es un problema ya de dinero que el Estado no tiene capacidad y recursos para cubrir las necesidades o garantizar los derechos de los peruanos. Tiene que ver con otros problemas más serios y creo que esta situación de crisis debería poder ayudarnos a reinventar ese nuevo Estado que queremos con la capacidad para poder atender estos derechos. Ya no es un asunto de dinero. Lamentablemente sí nos va a dejar una crisis económica, pero creo que es necesario ver hasta dónde se pueden relacionar mejor los ingresos de los gobiernos regionales con las del gobierno central. Muchas gracias, Nelly. Sí. Esta cifra de 14 hospitales inconclusos, este... Yo quisiera decirles, recordando uno de los diálogos anteriores a los nueve diálogos que ahora están en marcha, justamente cuando se hablaba de cómo vivimos la cuarentena y cómo la vamos a recordar, uno de los que participó, José Carlos Agüero, que escribió ese librito, Rendidos, que ha tenido tanto éxito, dijo una cosa que me sorprendió. Primero dijo su edad, no, que tiene 42 años, José Carlos, y luego dijo, nunca he visto en mi vida a funcionario del Estado, empleado del Estado, trabajando tanto. Y me refiero a profesionales de la salud, me refiero a la seguridad, me refiero a todos los que ahora son visibles. Es decir, contrariamente a lo que podría ser estos impedimentos de que las cosas funcionen, que es la corrupción, hay el desempeño de las personas que han mostrado un rostro nuevo y diferente. Pero bueno, Nelly, nos hace pensar, ¿no?, el papel del Estado, el Estado que antes estaba como un poco ausente y un poco a la defensiva, ahora está muy presente y haciéndose notar bastante. Ahora vamos a ir a la tercera y última intervención de ustedes. Y en esta tercera y última intervención, donde le voy a dar cinco minutos, controlado con mi cronómetro, va a haber un orden diferente de intervenciones. Por eso que me estoy deteniendo un poquito. Y el orden diferente va a ser primero Nelly, después Manuel, y finalmente para cerrar Tania. Entonces, esta tercera intervención lo que busca es responder a alguna de las 23 preguntas que ustedes han elegido. Yo no sé cuáles preguntas han elegido para responder de las preguntas que el público ha formulado. Los que nos escuchan han formulado. Ellos han formulado preguntas al inscribirse y esas preguntas se les ha enviado a ustedes. Algunas son realmente interesantes. Entonces, le doy la palabra a Nelly para que responda a algunas de las preguntas que le han causado mayor curiosidad y que son de su campo. Adelante, Nelly. Sí, a mí me interesaba, por ejemplo, entender quiénes son los retornantes. De hecho, le hemos venido discutiendo. ¿Quiénes son estas familias que deciden un día que tienen que volver, no importa cómo, pero volver a un lugar donde ellos van a encontrar seguridad, seguridad alimentaria, seguridad también de protección familiar ante lo que ellos, ante tanta incertidumbre. Y una de las cosas que, por ejemplo, nos ha llamado la atención es que hay diferentes, lo que Tania también contaba, que hay diferentes tipos de retornantes. En Lima están los migrantes que llegaron a trabajar en empleos muchas veces informales, que intentaban, por ejemplo, los que trabajaban en Gamarra o los que trabajaban en los mercados mayoristas. Eso es un tipo de migrante, que tenía una casa en Lima o alquilaba un espacio dentro de la ciudad para vivir con su familia. Pero también están los, hay otro tipo de migrantes que llegan a Lima buscando acceso a servicios elementales. Por ejemplo, los pacientes oncológicos. Hay una gran cantidad de pacientes que llegan y vienen a Lima por tratamientos en su lucha contra el cáncer o por otras enfermedades crónicas como diabetes. En fin. Este es otro grupo de retornantes también que están en la ciudad y que han tenido una doble batalla. Tener que volver con la enfermedad encima, pero al mismo tiempo tratar de pelear y encontrar un espacio dentro del hospital donde estaban siendo atendidos porque como todos los servicios se fueron a priorizar el tratamiento del COVID-19, en las primeras semanas sobre todo se interrumpieron este otro tipo de accesos. El otro grupo, por ejemplo, es los que llegan a estudiar. Hay una gran cantidad de jóvenes que llegaron a estudiar a Lima en universidades o becados que de un momento a otro también se vieron ante la incertidumbre de si volver o quedarse. Y los que decidieron quedarse por dos o tres semanas ya luego fue insostenible poder mantener el alquiler por ejemplo de sus habitaciones y ellos en algunos casos también decidieron empezar a volver a pie, que es lo que hemos encontrado. Y el otro grupo son los miembros de comunidades indígenas, ¿no? O sea, no son la gran mayoría pero sí hemos notado por ejemplo muchos que estaban estudiando en universidades o trabajando que de pronto también se vieron sin posibilidad de recursos y de poder volver y lo que han comenzado a hacer ellos es más bien a organizarse también para poder alquilar o montar de manera improvisada unas casas en algunos distritos de Lima a partir de triples o de insumos muy básicos poder construir un lugar que los sostenga. Entonces en estos grupos a nosotros nos gustaría saber y creo que también es ahí el reto de perfilar de quiénes son cuántos son de qué regiones de qué distritos y es una información que nos debería ayudar a entender también dónde está la fragilidad del acceso a los servicios para estos grupos y en base a eso también definir la estrategia porque por ejemplo en el caso de las comunidades indígenas que han intentado retornar a Loreto o a Amazonas o a Ucayali lo que hemos notado es que también son casos es el momento de retornar se han convertido en agentes vectores muchos de los líderes indígenas han se han contagiado en estas reuniones o en estos trámites que venían haciendo pidiendo ayuda o una estrategia más integral e intercultural dentro de las ciudades ¿no? Eso pasó con los shipibos en Ucayali ha pasado con diferentes grupos indígenas en Loreto y la idea de que como la enfermedad se estaba concentrando inicialmente solo en ciudad fue tardía la estrategia de respuesta hacia las comunidades indígenas y creo que esta situación lamentablemente no va a ser la última porque casi toda la evidencia científica habla de que las pandemias o ese tipo de enfermedades infecciosas van a ser cada vez más recurrentes debería ayudar a entendernos estos diferentes grupos vulnerables que están ubicados en diferentes territorios del país para no volver a cometer los mismos errores Gracias Nelly Sí verdaderamente cuando te has preguntado ¿quiénes son los retornantes? Nos has dado estas cuatro posibilidades ¿no? los que vienen a trabajar y a veces informalmente los que vienen a buscar servicios de salud y a veces otros tipos de servicios administrativos de las oficinas del gobierno los que vienen a estudiar ¿no? ¿qué es lo que nos trajo a muchos a Lima ¿no? a estudiar lo que lo trajo a César Vallejo a Víctor Raúl de la Torre a José Carlos Mariatti a cuantos más ¿no? que vienen a buscar las universidades ahora las universidades están en sus regiones también también estaban antes ¿no? y los indígenas que tú has mencionado y lo has repetido en tus intervenciones que son este los grupos probablemente más vulnerables y a veces más invisibles o invisibilizados ¿no? yo siempre me pregunto el grupo Aguajun me llama mucho la atención el grupo Aguajun ¿no? que en San Marcos teníamos programas especiales para ellos y habían muchos estudiantes destacados Aguajun y en particular dos estudiantes de filosofía que eran muy destacados ¿no? a diferencia de los Ashánica que son otro tipo de población ¿no? más dentro de la economía de mercado bueno todo eso necesita ser estudiado y realmente una de las buenas recomendaciones que puede salir así es profundizar los estudios bueno ahora invito a Manuel Dánmer por favor Manuel tus reflexiones sobre las preguntas también o como tú hayas elegido ¿no? Sí gracias pues muchas preguntas interesantes muchas me dejaron pensando me gustaría creo que hay algunas que ya hemos abordado en parte de la discusión creo que hay muchas preguntas vinculadas a la dificultad del gobierno ¿no? y yo creo que sí es posible ser crítico pero también hay que reconocer que en dos meses el gobierno y el estado no iba a cambiar un giro de 180 grados sus competencias recursos capacidades etcétera estoy seguro que ahí también Tania también tiene muchísimo que decir existe en el Perú existe sobre el tema del retorno existe sobre el desplazamiento forzado existe sobre la migración internacional que regresa al país como retornantes en el caso de México en el caso de la población peruana que se fue a España es decir existe un conjunto de estudios que lo que demuestran es este regreso de la población a su punto de origen entre comillas pero lo que plantean en muchos casos y que es diferente en este caso tiene que ver con en dónde se van a insertar bajo qué tipo de relaciones sociales y con qué posibilidades de acceso a recursos porque es distinto retornar entre comillas a un espacio urbano intermedio que a un espacio rural donde se puede generar una economía de subsistencia y donde la discusión será la propiedad el uso el tipo de cosas que se pueden hacer dentro de la comunidad y la relación que va a establecer la comunidad frente a estos retornantes en los espacios urbanos digamos donde el mercado laboral y las posibilidades de subsistencia están dadas a través de un posible salario en estos casos la situación va a ser distinta y toda la la biografía involucra de que va a haber un traslado de la familia o las relaciones sociales cercanas a esta población retornante para recibirla y darle soporte material entonces yo creo que eso es un tema importante que está vinculado con otra pregunta que dice es posible hablar de un reordenamiento territorial y yo creo que ahí pasa una de las grandes deudas que tenemos como de pensar el país y la planificación y el estado y sus niveles de gobierno que es este momento en el cual la descentralización convirtió a las regiones en los departamentos o al revés y en esto en provincias y esto en distritos y las capitales y eso no fue de la mano necesariamente con esto que mencionaba Nelly estos hospitales que no se acaban estos hospitales que están en Lima esta situación en la cual si tú necesitas un tratamiento oncológico tienes lugares muy específicos a los cuales ir en el país es decir ahí hay un tema pendiente que tiene que ver con el reordenamiento territorial y la distribución del equipamiento y los servicios no solamente la infraestructura yo creo que hay dos preguntas importantes hay varias que yo me quedo en mente creo que uno dice y esa es la ultimita ¿cómo es posible el retorno sin expandir el contagio de la enfermedad? no y para eso son importantes los mecanismos que se han activado y que ya están en los lineamientos de la PCM y que identifican cómo deben ser esos traslados identifican cómo tiene que ser la cuarentena al llegar cómo tiene que ser la cuarentena al no ir y ahí agregar un elemento que siempre se menciona es que no solamente tiene que ver con la posibilidad de trasladar a las personas y la capacidad del gobierno sino que hay regiones donde es difícil trasladarlas que las condiciones son difíciles y que los momentos en los cuales se tienen que generar los traslados no son los adecuados por la situación de contagio entonces es la libertad de movilidad esto que decía Manuel hace un rato está cortada por muchos lados en este momento y yo creo que el reto que tenemos es pensar ahorita que se nos viene una vez que se abra la movilidad gracias gracias Manuel bueno si siempre tocando estos temas tan complicados ¿no? yo como historiador siempre me he preguntado que hay ilustres migrantes del país que nunca retornaron ¿no? Vallejo Garcilaso Inca de la Vega y otros que ustedes conocen entonces en el Cusco no le perdonan a Garcilaso no haber retornado ¿no? en cambio en Santiago de Chuco no se preocupan tanto de Vallejo pero Vallejo casi no tiene arraigo es un hombre universal ¿no? estos retornantes que se quedaron en otro sitio y esta pregunta que Manuel este dijo es posible hablar de un reordenamiento territorial ¿no? aquí les digo a los amigos sociólogos y también la comunicadora que interesante es que los actores históricos han recuperado su agencia han recuperado su capacidad de hacer la historia ¿no? ellos están haciendo la historia están regresando contra los ordenamientos territoriales ¿no? y de repente habrán dinámicas diferentes sociales ya no me no me retraso más estamos sobre la hora y entonces para para terminar le doy la palabra a Tania para ver qué preguntas ha escogido Tania ya gracias bueno yo escogí dos preguntas que tienen que ver como son suficientemente generales creo que para hablar de diferentes cosas y una es cómo afecta el retorno a los migrantes a comunidades rurales y también hay otra pregunta que dice qué cambios genera en la población este fenómeno migratorio que se ha dado en todo el país entonces una primera respuesta creo que está ha sido mencionada por todos por los tres es que todo depende hay una variabilidad bastante amplia de consecuencias hay diferentes canales de causalidad que como decía al inicio se pueden estar forjando en este momento según las circunstancias las circunstancias del retorno de la migración lo que tiene un encadenamiento hacia atrás y son migraciones de personas que tienen pocos recursos y también los espacios de llegada y también tiene que ver la capacidad institucional de esas regiones que van a recibir más migrantes entonces hay una variabilidad de las consecuencias y creo yo que esas tienen que ver bastante con la jerarquía urbana de las localidades a las que se retorna y también a sus trayectorios como espacios regionales por supuesto también depende de cuán frágiles ambientalmente son estos entornos a los que se regresa pensando en todas las dificultades que tenemos ahora en la Amazonía en localidades de la Mía y también va a depender de hecho dependiendo de cuán frágiles son los sistemas institucionales que controlan los recursos y crean estructuras de oportunidades para las personas que retornan y por supuesto y ahí entra un poco mi visión desde la demografía y es que también va a depender bastante de las estructuras de edades que dentro del país son distintas de distintos tipos no sé hay poblaciones más jóvenes hay poblaciones más viejas y hay que ver eso los impactos generalmente de diferentes contextos que son bastante radicales en su energía de cambio siempre van a interactuar con este tipo de estructuras de edades de las sociedades que por cierto también ayudan a explicar cambios en el comportamiento social y bueno otra razón ya no tan estructural pero que tiene que ver con estos recuentos que conocí de Abelán Calle Puma como es esta persona que conocimos de estos testimonios brindados en el martes campesino del CBC es que ahora en este momento hay bastantes problemas de acceder a dinero a dinero moneda y se necesita eso por ejemplo para comprar necesitamos dinero para comprar el saldo de WhatsApp porque nuestros hijos tienen que escuchar las clases a distancia y ahora no hay dinero entonces se están tratando de ver cómo hacen ferias itinerantes para que ellos puedan vender y comprar y sobre también aparte de para abastecerse de alimentos para poder acceder a dinero moneda entonces eso es uno de los del comercio el dinero cómo va a funcionar este bueno o cómo está funcionando en este momento creo que es una precisión más de este momento otra cosa que me llamó la atención en ese recuento es que podría ocurrir una urbanización en así de emergencia rápida él dijo algo así como los de todos los retornantes que él decía que eran como 40 en ese momento a su comunidad de Santa Cruz Sayac Urcos en Quispicanchi decía los 40 casi todos están construyendo casas están haciendo harto adobe hacer adobe hacer las casas he visto casos que están bueno casos de muchos que han retornado después de 25 años y que están construyendo casas entonces se puede ver un escenario de rápida organización a nivel micro y bueno también habría que ver eso en términos más a lo largo del país ya tengo un poquito segundo solamente quisiera agregar a la respuesta de Manuel respecto de esta persona que pregunta sobre si hay literatura sobre retornos si sobre todo en el retorno forzado hay mucha de inmigrantes colombianos que también ha tenido un desplazamiento forzado y en el Perú quisiera mencionar el caso especial de todas las descripciones de las ciencias sociales que son tan ricas que existen en el informe final de la comisión de la verdad ahí hay un capítulo unas secciones muy interesantes sobre desplazamiento forzado que yo las animo a leer y con eso ya me termina mi tiempo gracias muchas gracias Tania muchas gracias a ustedes tres por estar aquí han permitido les transmito el agradecimiento del lugar de la memoria de cultura de católica de la del pacífico del Antonio Ruiz de Montoya del MinSA del IEP y de voces ciudadanos muchas gracias a todos ustedes gracias a ustedes buenas noches gracias gracias